Vamos a dar paso a la predica hermanitos y vamos a leer Efesios 4 versos 7 y luego el 11 y el 12 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Siéntense hermanitos. Hay muchas personas que cuando hablamos de los dones preguntan y dicen, bueno, pero mira, cuando alguien que no es convertido, que no es del Señor Jesús todavía, tiene dones, que es una persona muy inteligente, muy sabia, tiene sabiduría y se ve a leguas, es premio Nobel, aparte toca música increíble, etc. Esos que no son dones de Dios, y por ahí veo cabezas que se mueven, pero se movieron mal. No si son dones de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. Por Él somos, por Él existimos, aunque seamos inconversos, por Él tenemos la vida. Mira, el don de la vida, ¿la da el diablo o la da Dios? Luego entonces, si Dios da dones, hay inconversos también. Y esa sabiduría que tienen, que son muy eruditos, o ese don para tocar música que unos tienen y otros no, el don de la belleza, el don de saber cocinar muy bonito, dices, no, es que le echa pasto y le queda bien, de todas maneras. ¿Quién sabe cómo le hace? Es que tiene un don. Sí, son dones de Dios, pero nosotros vamos a diferenciar. Dios da dones a todos, dice la Escritura, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. El sol que calienta y que da vida a las plantas y todo eso, es un don de Dios, también para malos. Sí, pero hay dones limitados que Dios da a la humanidad y esos dones se caracterizan porque son dones para la carne. Dones para el cuerpo y la carne, sí. Incluso para el alma algunos, pero no así los dones del Espíritu, que su palabra ya dice algo, el propio nombre. Los dones que Dios da al resto del mundo son dones carnales, materialistas, materiales, que aunque se parezcan un poquito en algo, en el nombre, por ejemplo, a los dones espirituales, por ejemplo, el don de sabiduría terrenal, Dios lo da. Ese sí lo puede dar el diablo también, sí. Hay muchas cosas que el diablo sí puede dar. Si alguien es muy rico y no conoce a Dios y es muy malvado, muy perverso, muy así, Dios no le ha dado eso. Lo dice mil veces la Escritura. Dios no le dio esa riqueza, sí. A menos que fuera con un propósito específico para un juicio de algo de alguien, como anabucodonosor o así, etcétera, ¿no? Bueno, pero no es que está bendecido por Dios. Entonces, ahí quien se lo da es el diablo, sí. El diablo le da a los narcotraficantes, el diablo le da a los asesinos a sueldo, el diablo les da. Bueno, entonces diferenciemos. Esos dones para el mundo, muchos de ellos sí los da Dios también. Algunos los puede dar el diablo, pero nadie diga que no es Dios el que da también dones al mundo. Sí los da, la Biblia dice. Pero son carnales. Y aunque se parezcan en nombre, por ejemplo, a sabiduría terrenal, para alguien que ganó el premio Nobel, que es un grande matemático, un grande científico, que tiene una excelente memoria y así, etcétera, sabiduría terrenal sí la puede dar Dios, claro, sí. Pero también la puede dar el diablo. Ahora, por ejemplo, en esa sabiduría terrenal, la escritura hace diferencia en Santiago. Dice que la sabiduría terrenal es animal y diabólica. La sabiduría del mundo o de la carne, dice, es terrenal, animal y diabólica. Y la sabiduría de Dios es, dice, primeramente benigna, pacífica, llena de entrañable misericordia, etcétera. Bueno, entonces, alguien puede ser también inteligente, que no es lo mismo que sabio, y puede ser inteligente según el mundo, tener un alto coeficiente intelectual. Desde que nació Dios, desde que nació la persona, no Dios, la persona, ahí el diablo no ha metido mano, el que otorga la vida es Dios. El diablo no puede otorgar vida, él es el padre de la muerte, pero de la vida no, Jesucristo es vida. Ese bebecito fue concebido porque Dios puso espíritu de vida en él, dice la Biblia. Y con las características que nació, son los dones de Dios. Y si ese niño tiene un coeficiente intelectual muy alto, es regalo de Dios. Y ese es don de inteligencia o de ciencia, por así decirlo, ¿sí? Pero no es un don del espíritu, sino es un don para la carne. Si es de Dios, pero es para la carne. Y esa persona la va a ocupar en la carne siempre, mientras no se convierta a Cristo. Va a ser alguien grande en la escuela, en el trabajo, va a ser un ególatra, soberbio, porque es muy inteligente, etc. Y no es nada bueno para el espíritu eso. Son dones para la carne. Ahora, la diferencia con los dones del Espíritu Santo, la Biblia dice que esos dones son solamente dados para los que nacen de nuevo, que reciben Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto son hechos hijos de Dios. Solamente para esos nacidos de nuevo. No es para cualquier congregante, solo para los que nacen de nuevo, los que reciben Espíritu Santo, ¿sí? Y anhelan y piden esos dones, y Dios se los quiere regalar, les da dones. ¿Cómo se diferencian con los dones que da al resto del mundo, que también proceden de Dios, algunos? Se diferencian que estos dones son, como su nombre lo dice, espirituales, pero la marca distintiva es que son de poder. Para que me lo entiendan, son sobrenaturales. Por ejemplo, el don que da Dios a los inconversos del mundo sobre ciencia y sabiduría, son dones naturales, ¿sí? El don que da a alguien para tocar música, son dones naturales. Algunos incluso pueden adquirir ese don con mucha práctica, mucha práctica, y tocan igual que el que tenía el don de por sí. Entonces, son naturales. Los dones del Espíritu son sobrenaturales, son en poder, porque son hacer milagros, sanidades, imponer las manos en los enfermos y que sanen, lenguas, hablar en lenguas diferentes, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, miren la palabra, la frase, discernimiento espiritual, no carnal, espiritual, sabiduría, ciencia, ¿sí? Entonces, estos dones se caracterizan porque tienen algo sobrenatural. Cualquier persona no puede hacer milagros si no es un don de arriba sobrenatural que en ese momento Dios obre, actúe, es Él el que lo hace, ¿sí? Es Él el que lo hace. En el don, por ejemplo, que Dios da a alguien sobre tocar música, se lo regaló, se lo puso ahí cuando nació, y esa persona después ensaya, etcétera, y toca muy bien, pero esa persona lo tiene que hacer. En el caso de los dones espirituales, Dios es el que lo hace. Dios da la profecía, ese me faltó ahorita hablando de los dones que son en poder. No cualquier persona puede profetizar, es un don de Dios, de poder. Entonces, la profecía si no te la da Dios, tú no puedes, aunque ensayes, 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 durante 20 años, no puedes. El hacer milagros, aunque ensayes, ensayes, no puedes, y así los demás dones, ¿sí? Tener sabiduría de Dios, aunque ensayes, ensayes, no puedes. Entonces, la Biblia dice que se la pides a Dios, y Él te la da, para discernir las cosas de arriba, pero tú no ensayas la sabiduría, ¿sí? Entonces, se distinguen porque los dones del Espíritu son sobrenaturales. Ahora, una vez entendido esto, vamos a pasar hoy al don de profecía. Alguna vez ya hablamos del don de lenguas, hoy vamos a hablar del don profético, el don de profecía. Para ese propósito, quiero que me acompañen, por favor. Y, bueno, no me acompañen. Vean ahí en pantalla que en Primera de Corintios 12.1 dice, No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Lo dice Pablo, hablando del Espíritu Santo a través de Él. No quiero que ignoren el asunto. Por eso hoy Dios quiere que no ignoren este asunto. Que sepamos bien sobre los dones. Y les explica. No lo ignoren. Miren, así, así, así es. Les habla de varios dones. Pero ahí dice, dones espirituales. No son terrenales, son espirituales. Luego, donde sí quiero que me acompañen es en Primera de Corintios, pero capítulo 12. Y los que no lo encuentran rápido, lo tienen en pantalla. Esperamos cinco segundos. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 27 y 28. Y vamos a leer así. Ahí está en pantalla. Dice, ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo. Le está hablando a los nacidos de nuevo, eh. Nada más. Exclusivamente los que ya se entregaron a Jesús. Y miembros, cada uno en particular. Miembros de qué? De la iglesia. Miembros de una organización. No. Miembros del cuerpo de Cristo. Esto es bien importante porque con esto vamos a refutar también a esos necios que dicen que la profecía ya no es para ahora. Vamos a ver. Y luego en el verso 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, etc. Los demás. Pero ahorita nos atañen los profetas. Pero fíjense si en sus Biblias dice en el verso 28, puso Dios, si dice puso Dios, o dice pusieron los apóstoles, o los maestros, o los hermanos, o por votación. Puso Dios. Y vean si dice en la iglesia. Porque a lo mejor alguna Biblia diga, los puso en el cielo, los puso en la iglesia primitiva solamente, los puso solamente alrededor de los apóstoles. ¿Alguna Biblia dice eso? Luego entonces las Biblias del mundo entero dicen que Dios puso en la iglesia. ¿Cierto? Si ya no hay dones espirituales y profecía, etc. Entonces ya no hay iglesia. Porque donde Dios puso esto es en la iglesia. Así, sencillito. Y hay otro asunto. Todos estos pasajes, ahí los leen con calma. Hablan del cuerpo de Cristo. Lo habla en mucho contexto. Dice que como parte, ahora súbelo un poquitito, hace un rato como que te excediste. Un poquito nomás, poquitito, poquitito. Hace un rato, este... En el contexto de hablar del cuerpo de Cristo, el Señor dice, cada uno es miembro de ese cuerpo. Cada uno tiene una función diferente en el cuerpo. Luego dice, no pueden ser todos el mismo miembro. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la mano? Si se acuerdan, ¿verdad? También dice, ninguna parte del cuerpo se puede prescindir de ella. No puede decirle el ojo al pie, no te necesito. O la boca, la mano, tú no me haces falta. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son necesarios e indispensables. ¿Sí? Bien. Entonces, en ese contexto, resulta que después compara cada uno de esos dones que da, como función del cuerpo de Cristo. Por eso es que dice, ¿son todos maestros? ¿Son todos profetas? Etcétera. No. Dice, porque Dios puso en su cuerpo cada miembro como Él quiso. Si cada uno de los hijos de Dios que tienen un don, son cuerpo de Cristo y función específica del cuerpo, si ya no hay profetas, le falta un miembro al cuerpo de Cristo. Si ya no hay lenguas, le falta otro miembro. Mira, las lenguas es la boca, vamos a suponer. Ya el cuerpo de Cristo, de Jesús, ya no tiene boca porque ya no hay ese miembro. Y que dice la Escritura que es necesario para edificación de la Iglesia. En otro versículo, al que leímos al principio, dice que puso a profetas, apóstoles, para, dice, con una finalidad, perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no sean niños fluctantes, etc. Para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, del pleno conocimiento de Dios. Para eso los puso en la Iglesia. Si ya no hay profetas, lenguas, etc. Luego entonces, o ya no hay Iglesia, o la Iglesia ya es perfecta, ya no necesita nada de esto. Ya para qué profetizar, ya para qué enseñar. Entonces, y si hay algo que denota la Iglesia, es que es cada vez menos perfecta. Todavía la Iglesia primitiva, la Iglesia de los primeros siglos, pues tremenda. Entonces, es indispensable entender que en la Biblia dice que sí hay profetas, que da don de profecía. Tendrían que eliminar todo Corintios 13, 14, 12, todos esos que niegan. O sea, ¿qué hacen con Corintios? Son muy necios los que dicen que ya no hay profecía, que ya se acabó. ¿Qué insensato sería Dios de poner algo que después ya no va a funcionar y que le sale sobrando a la Biblia? O sea, por favor. Entonces, entendemos que es para la Iglesia. Estamos en la parte en donde queremos ver que todo esto es para la Iglesia. Entonces, ya leímos 1 Corintios 12. Ahora, acompáñenme a Corintios 12, verso 7. Y vamos a leer del 7 al 10. Lo tienen en pantalla los que no lo encontraron rápido. Ahí estaban. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ojo, hace un rato decíamos que los dones espirituales son, no es que la persona lo hace. Es Dios manifestándose en poder a través de la persona. Cuando Dios da lenguas, no es la persona la que lo hace, aunque Dios usa sus labios. Es una manifestación de arriba. Cuando da profecía, es una manifestación del Espíritu. Esos son los dones. Una manifestación del poder del Espíritu. Por eso llamamos, decimos que son sobrenaturales y que son de poder. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús les dijo, antes de elevarse, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Que aunque Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y recibiréis poder, les dijo. Poder. Entonces, seguimos. Cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. El 8 dice, porque a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia o conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía, que es el tema que nos atañe hoy. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Bueno, en lo que leímos ahorita de Corintios 12, vimos que Dios los da. Que es para la iglesia. Que son manifestaciones de arriba. En el 14.1 de Corintios dice, Sigan el amor y procuren los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Ahí hay dos cosas interesantes. Dios nos dice varias veces en la Biblia, Procuren obtener los dones espirituales. No está mal procurarlos. Es una orden de Dios procurarlos. Y anhelarlos. Y pedirlos. Y repetirlos. Y repetirlos. Hasta que el Señor los dé. Porque Dios da cuando pides y pides. Él lo dijo. Entonces, punto número uno. Procúrenlos. Punto dos. Pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Ahí no es. Miren. Ahí no está hablando de que sobre todo los dones. Procura más pedir el de profecía. No está hablando de eso. El contexto de todo esto que habla Pablo. Ya después lo leen con calma ustedes. Por el tiempo no se puede. El contexto de todo es que está regañando un poquito a los corintios. Porque nomás querían hablar en lenguas. Querían lucirse. Y entonces. Pablo les dice. Les dice muy claro. El que habla en lenguas solito se edifica. No edifica a nadie más. El que profetiza edifica a muchos. Y les hace muchas veces la comparación a eso. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Etcétera. Por eso aquí dice. Si está bien que anhelen dones. Por ejemplo, ustedes que anhelan lenguas. Está bien. Pero anhelen mejor profetizar. Como diciendo. En lugar de anhelar hablar en lenguas. No está diciendo que el de profecía es el don que más deben de anhelar en lo general. Él lo pone por encima de lenguas porque edifica más. Pero por ejemplo. El hacer milagros o sanidades. Quizás. En el contexto que habla ahorita del don de lenguas. Edifica más todavía. Porque muchos se convierten cuando hay milagros y sanidades. Dichosos y bienaventurados los que creen sin haber visto. Pero hay muchos que solo por haber visto. Creen. Como los casos de las liberaciones demoníacas. Ven y se convierten. ¿Sí? Porque es una especie de milagro. Por así decirlo. Bueno, es un milagro. Pues lo da Dios. Para el mundo es un milagro. Para nosotros es algo natural que Dios da. ¿Sí? Pero para el mundo es un milagro. ¡Ay! Fueron libertados. Se convierten. ¿Sí? Entonces. Pero sin embargo aquí. Sí está exhortando. El espíritu. Que se anhele también profetizar. Antes que por ejemplo hablar en lenguas. ¿Sí? En proverbios dice. Ante todo busca sabiduría hijo. Ante todo primero sabiduría. ¿No? Bueno. Ahora. Entonces estamos viendo que es para la iglesia. Que hay que anhelarlos. Que es manifestación del espíritu. Y ahora. Va a empezar a decir. Unas cositas interesantes. Ya vamos a pasar al apartado de. ¿Cómo es? ¿Cómo se usa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el don de la profecía? Verso 14. 3. El 2. No nos lo brincamos. El 3 dice. Pero el que profetiza. Habla a los hombres. Para edificación. Exhortación. Y consolación. Fíjense. ¿Para qué sirve la profecía? Edifica. Exhorta. Y consuela. Luego dice. El que habla en lengua extraña. Así mismo. Se edifica. Pero el que profetiza. Edifica a la iglesia. Ojo. Todo esto debe de cumplirse. La profecía debe de edificar a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Pero. No más que profetizaran. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete también. Para que la iglesia reciba edificación. O sea. Para que entiendan el mensaje. Si no. Solo el que está hablando se entiende. Ahora. Ese fue el apartadito en que nos muestra que es para la iglesia. Que Dios dice. Anhélenlo. Edifiquen. Úsenlo. Ahora. Vamos al apartado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona el don de profecía? Para esto vamos a Primera de Corintios verso 14. Primera de Corintios verso 14. Y el que no lo tenga. Lo va a encontrar. Verso dije. No. Capítulo. Primera de Corintios 14. Ya estaban ¿verdad? Le estaba yo dando tiempo. Pero vamos al verso 30. Vamos. A ver. En Corintios 30 dice. Corintios 14 verso 30 dice. Y si algo le fuere revelado. A otro que estuviera sentado. Calle el primero. Subrayen en su mente. Esa frase de dos palabras. De tres. Le fuere revelado. Entonces vamos a empezar a explicar cómo funciona esto. Pero vamos a leer entonces completo el pasaje. Desde el 23 hacia el 30. Dice. Bueno. Un poquito antes. ¿Por qué dije que subrayen eso de fuera revelado? Porque se acuerdan que en la prédica pasada de falsos profetas y falsa profecía. Decíamos que está escrito como dijo Dios que hablaría cuando diera profecía. En visiones, en sueños hablaré con él. Dice la escritura. ¿Sí? Bien. Y eso es una revelación. Y eso es una revelación. Punto número uno para ir entendiendo cómo va a funcionar esto. Tiene que ser revelado. ¿Por qué lo digo? Porque como ya explicamos en la prédica de los falsos profetas y falsa profecía. Algunos hermanos durante el ministerio me han dicho cuando hablamos de estos temas y les exhorto sobre la verdadera profecía. Habiendo ya visto también errores pasados. Me dicen. Es que yo eso es lo que siento decir. Y ya vimos que en la Biblia no dice profetiza como sientas. Si lo sientes mucho es profecía. No dice eso. ¿Sí? Dice que tiene que ser revelado. Tienes que claramente ver la visión o recibir el sueño. La voz y la presencia de Dios diciéndote así y así. Entonces es una revelación. Y la revelación debe ser también conforme a la escritura. Si se te presenta un ángel a revelarte algo. Y no es de Dios. Es un ángel caído. ¿Sí? Satanás. Y la Biblia dice que los ángeles se disfrazan como ángel. Los ángeles de tiniebla se pueden disfrazar como ángel de luz. Entonces. Si es solo visión y revelación. Sueños. Pero cuando te sea dado hay que ver si es bíblico. Si no es del diablo. El ángel. Que tiene que cuadrar con la Biblia. Bueno. Dicho esto de que tiene que ser revelado. Empezamos a ver cómo funciona. Eso es un punto. Punto 2. Leamos el verso 23. Dice. Si pues. Toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Y todos hablan en lenguas. Y entran inductos. O incrédulos. O sea. Inducto significa. No estudiado. En la palabra. No sabe. ¿Sí? Incrédulo significa inconverso. ¿Sí? Puede ser un ateo. Un católico. Un mormón. Quien sea. Un cristiano que no se ha entregado. Que es falso cristiano. Es inconverso también. Entonces dice. Están todos hablando en lenguas. Y entran inductos. O inconversos. No van a decir que están locos. Todos ustedes. Claro. Porque esos inductos. Primero. No saben ni siquiera que existe esto. Vienen de una religión. Que pues. Nomás se iban. Se sentaban 20 minutos. Se dormían. Y se salían. No saben que existe. El don de profecía. El don de lenguas. Etcétera. Ven hablar a muchos en lenguas. Van a decir. Están loquitos. Pobrecitos. O entra un incrédulo. Si. Que aunque ha oído medio algo del don de lenguas y eso. Pero no es creyente. Es incrédulo. Aún diciéndose a veces cristiano. Entra a decir. Pobres locos. Dice que tienen un don que ya no existe. Y no van a creer. Van a decir que están locos. Son inconversos. Si. Entonces. Dice el verso 24. Pero si todos profetizan. O sea. En lugar de estar hablando todos en lenguas. Todos profetizan. Y entiéndose aquí. Si todos tuvieran el don de profecía. Porque no se puede profetizar si no tienes el don. Ya lo entendimos. ¿Verdad? Si todos tuvieran el don de profecía. Y todos profetizan. Y al final va a decir. ¿Cómo se profetiza uno por uno? No todos al mismo tiempo. ¿Sí? Dice. Entonces. Si entra algún incrédulo. O indocto. Por todos es convencido. Por todos es juzgado. Y miren esta frase que viene a continuación. El verso 25. Lo oculto de su corazón. Se hace manifiesto. Y así. Postrándose sobre el rostro. Adorará a Dios. Declarando que verdaderamente. Dios está entre vosotros. Esa parte donde dice. Lo oculto de su corazón. Se hace manifiesto. Es bien importante. Para estos fines de explicar. Cómo funciona el don de profecía. Esto es palabra de Dios. Se tiene que cumplir. Por eso Pablo está diciendo. Explicando cómo va a ser. Y cómo funciona. Hablábamos en la. La predica de falsa profecía. Y falsos profetas. Cómo esos falsos profetas. Les da por profetizar a cada rato. Lo que sea. Casi siempre cosas buenas. Sí. Cuando la Biblia dice. Que la profecía debe ser. Exhortación. Consolación. Y edificación. No nomás de que. Te va a ir bien. Yo estoy contigo. Mijo. Eres mi rey. Mi todo. Sale. En lugar de que él sea el rey. ¿No? Entonces. Vienen y profetizan. Cosas. Que cualquiera podría decir. Sí. Oye mi siervo. Mi sierva. Yo estoy contigo. Bueno. Oye mi siervo. Mi sierva. Yo te acompañaré. Yo veo tus oraciones. Si es un cristiano. Tiene que orar a fuerza. ¿No? Y Dios lo ve todo. Pues tiene que verlo. Sí. Yo he visto. Tu prueba. Todos los cristianos. Tienen pruebas. Vi por ahí alguien. Un predicador. Que dice una vez. Le dicen. El año pasado. Fue. Yo vi tu prueba. Fue la prueba. Este que viene. Yo estaré contigo. Dile eso. A cualquier cristiano. A cualquier cristiano. Le aplica. ¿O no? Siempre estamos en prueba. Glorificando a Dios. ¿Sí? Y el año que viene. Dios estará con nosotros. ¿O no? Que fácil es profetizar eso. Yo he visto tu prueba. El año pasado. Pero yo te he sostenido. El año que viene. Y será triunfo. Y victoria en Cristo. Amén. Sí. Cualquiera profetiza eso. Y se va a cumplir. Sí. Porque ya está escrito. Sí. Pues más bien. Ya está cumplido. No es que se va a cumplir. Ya está cumplido. Entonces. Ahí. Primero. Ya explicamos en la falsa profecía. Que suelen decir. Los falsos profetas. Yo Jehová. Jehová. No habló en el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. Vino Jesús y empieza a hablar el nombre. Sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesús se hace todo. Dice la Biblia. Sí. En el nombre del Señor. Y en algunos casos. Puede decir alguien. Así dice el Espíritu Santo. Porque ayer el Espíritu Santo de Jesús. Me ministró en una visión. Y me dijo esto. Ahora yo les digo hermanos. Así dice el Espíritu Santo de Dios. De Jesús. Porque dice la Biblia. Que el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Entonces todavía es válido. Pero nunca. Yo Jehová. Eso no es bíblico. Ni los apóstoles. Hablaron en el nombre de Jehová. Porque ellos sabían quién es el nombre ahora. Revelado. Encima de todo nombre. Jesús. Entonces. Luego. Menos hablar en primera persona. Yo soy Jehová. Tu Dios. Yo estoy contigo. Eso no es cierto. Ni a Moisés. Que le hablaba cara a cara. Ni a Abraham. Su amigo. Ni a David. Su super amadísimo. Dios los tomó. Los poseyó. Los puso a temblar. Y les dijo. Yo soy Dios. Y yo haré esto contigo. Jamás. ¿Sí? Entonces. Ahí está violándose. El principio de que Dios dijo. Por visión o por sueños. Ya explicamos que la Biblia dice muchas veces. Y habló Dios a David y le dijo. Bla, 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 bla. Y luego vemos el mismo pasaje en Reyes o en Crónicas. Y dice. Y cuando Dios le habló a David. En ese sueño. Y ahí se nos aclara que. Lo que había dicho antes. Que Dios le habló a David. Era. En sueños. ¿Sí? Entonces. Ahora. Los profetas de ahora. Profetizan cualquier. Levedad. ¿Sí? Que necesariamente es verdadera. Y. Por eso. No sucede esto que dice el verso 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose dirá. Dios está con ustedes. ¿Por qué? Porque es muy diferente. Que a una persona que va llegando. En lugar de decirle. Yo soy Dios. Aquí estoy contigo. Y estaré contigo. Y yo te traje. O sea. Cosas obvias. Decirle. Que bueno que vienes. ¿Sí? El Señor me dijo esto sobre ti. En una revelación. Tú te llamas así. Y tienes tantos hijos. Y ahorita viniste. Porque acaban de meter a tu hijo a la cárcel. Y quieres ayuda. Pero no has buscado a Dios. Y solo vienes por dinero. ¿Sí? Y aparte tu esposo te votó por eso mismo. Y se fue en la mañana de tu casa. Y estás muy triste. Lo oculto de su corazón. Que se haga manifiesto. Si Dios te lo dijo ayer. Dios no va a errar. Si Dios te lo dijo en sueños o en visión. Tú vas y dices. Así dice el Señor. El Espíritu Santo me mostró esto. Y entonces la persona dirá. Han exhibido lo oculto de mi corazón. Es verdad. Y caerá de rodillas. Diciendo Dios está con ustedes. ¿Sí? Por eso. En las profecías que el Señor nos ha dado. A los que si somos de Dios. Han sido precisamente así. Cosas que no han sucedido. Cosas que van a suceder. Que se narran previamente. Y que tal cual suceden. Para que se vea que las intenciones son descubiertas. Que es revelación de Dios. Que no es algo ambiguo que hay. Cualquiera puede entender a que si se cumplió o no se cumplió. ¿Sí? El Señor puede avisarte de que viene alguien a hacerle daño a la iglesia. Lo ha hecho varias veces. Y siempre digo ese ejemplo. Me es muy edificante ese ejemplo que Dios le dio a la hermana Liz. En profecía. Cuando le avisó en sueños. Que una persona. Que vino a pedir ayuda. Y se le dio una colecta aquí. Se le dieron varios billetes. Entre ellos varios de a quinientos. Dos, tres de a quinientos. Este. Y. Se le dio. Y la hermana no estaba esa vez. Porque fue un jueves. Y ella estaba en México. Llegó. Y me contó el sueño el sábado. Mira así. Una persona. Que un hombre así. Con sus hijos. Que vino y te mostraba. Que te decía. Mira estos dos billetes de a quinientos. Que me dieron. Son falsos. Y me lo narró. Y dije. Ah. Sí. Qué interesante. Estoy ocupado. No. No es cierto. Pero casi así. ¿No? Porque estaba yo preparando las cosas. Para el otro día. La predica. Y todo eso. Y dije. Ah. Qué bien. Dios le puso en su corazón. Llegar a. A mi. Casa. A mi departamento. A decirme. Fíjate que soñé esto. Pasó. Ah. Bueno. No me dijo. Así me dijo el Señor. No me dijo el Señor. Se me apareció en sueños. Estaba su rostro. No. Pero era una visión. Donde le mostró. A esa persona. Ella no sabía ni siquiera. Que era profecía. Muchas veces los profetas. No saben que están profetizando. ¿Eh? Y eso lo vemos en ejemplos bíblicos. Hasta Caifás profetizó así. Sí. Saúl. Y no sabes que es profecía. Hasta que se cumple. Entonces me lo narra. Al otro día domingo. Se termina la prédica. Se acercan las dos personas. Esa. Su marido y mujer. Y los niñitos. A decirme aquí sentados arriba. Fíjese qué pasó hermanos. Yo sé que los hermanos. Tienen buen corazón. No creo que lo hayan hecho en mala onda. Y todo. Pero qué cree. Pasó así. Así. Y cuando yo fui a pagar. Mire. Y me los pone así. Como me enseñó la hermana. Estos dos billetes son falsos. Dos de a quinientos. Que me dieron. Y yo dije. Ah. No le dije nada. Le dije. Hermana Liz. Ven para acá. Y mientras venía. Le dije. ¿Usted le ha platicado eso a alguien más? Dice. No. Pues ve que yo no conozco a nadie aquí. Es la segunda vez que vengo. No. Nadie sabe. A nadie. Seguro. Bien. Ven. Pásale. Y aquí le dije. Le dije. Cuéntale lo que te mostró el Señor. Ah. Pues que una persona. Sí. Así venía. Y me decía. Dos billetes de a quinientos. Y se quedó así. El otro cuate. Con eso. El Señor nos mostró. Nos previno. De ese estafador. Toda la. La. El corazón. De amor. De dar. De los hermanos. Ese dinero que dieron. Está allá en el templo de Dios. A los pies de Cristo. Ofrendado. Y él lo recibió con gozo. Eso ya. Fue tesoro en el cielo. Al que van a juzgar. Es al otro. No está mal que ustedes den. ¿Sí? Y aparte. No siempre se puede. Corroborar el asunto. ¿Eh? De que pues. Si necesitan. O no necesitan. Hace ocho. Quince días. Vino una persona. Nueva. Si se acuerdan. Y. Según decía que era cristiano. Pero cuando yo estoy hablando. Ministrándole aquí. Me huele a cigarro. Dije. Mire. Usted fuma. Sí. Usted no es nacido de nuevo. Bueno. Es que yo no me he congregado. A veces sí. A veces no. Usted no es nacido de nuevo. Y le prediqué el evangelio. Como suelo hacerlo. Completito. Pam. 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 Y no se le veían muchas ganas de querer. El evangelio. Le dije. ¿Puede usted venir mañana? Y le explico todavía con más calma. Mañana. Pero este. Mejor del. El jueves. De aquí ocho días. No. Es que usted necesita. Pero para entonces. Ya me había pedido ayuda. Según que tenía un tumor. Y no sé qué. Me enseñó acá. Pero se ve que era algo viejo. Y benigno. Porque estaba bien delimitadito. Si una bolita. Bien como un lipoma. ¿Sí? Y me dice. Me tienen que operar. Y si me lo quitan. Me voy a quedar inválido. Me dijeron los doctores. Aquí lo tiene. Aquí en el ombligo. Que es como una hernia. Se va a quedar inválido. Bueno. Entonces desde ahí estoy viendo que nada más le hacía al cuentito. Y que no quería el evangelio. Entonces le dije. Mire. Con todo gusto le ayudo. Mañana que usted venga a oír el evangelio. Yo le ayudo. Pero es que yo. Sabe que ahorita yo quiero. Sí. Pero es que mañana a estas horas. No vino. No llegó. ¿Sí? ¿Cuál era su necesidad? De Cristo no. ¿Sí? Entonces. Ahí. Incluso llamé a algunos hermanos. Les dije. No le den. Si viene mañana. Yo mismo les digo. Hagan una colecta. Y le apoyamos. Aunque sea de a poquito. Se hace una vaquita. ¿Sí? Pero si no. No le den. Y mandé a dos hermanos a decirles. Ey. Ey. Por ahí. Y fue. Y ahí a medio camino le iba diciendo a uno. Que dice el pastor que me den. Porque ya. No les dijo por ahí a alguien. Y dice eso. Fíjense. Así les dijo por allá. Que dice el pastor que me den. Entonces. No siempre se puede corroborar eso. Nosotros estamos para apoyar. Pero ni siquiera el Señor Jesús. Sanó a enfermos. Cuando no querían su evangelio. Dice que en Jerusalén. Se fue en medio de ellos. Se fue. Se fue. Y los dejó enfermos. Porque no es nada más milagreros o curanderos. Es que quieran el evangelio para salvarse. Que amen a Jesús. Entonces. Eso sucedió. A veces Dios nos avisa. Cuando Él quiere. Y como Él quiere. Y porque lo cree necesario. Sobre algún estafador o algo. Como la profecía que le dio a la hermana Liz. Alguna vez el Señor nos avisa sobre una muerte. Cuando nos avisó de la muerte de Giyávila. Yo prediqué sobre eso. Y no sabía que se iba a morir Giyávila. A los dos, tres, cuatro días. Y hasta hice una prédica sobre esa. Esa visión que me mostró el Señor. La prédica se llamaba. Atletismo espiritual. Sí. En donde me muestra el Señor. Como Giyávila. Íbamos varios corriendo una carrera. Y nos cansábamos cercano a la meta. Y estábamos ahí respirando y todo eso. Y de repente pasa Giyávila como Spiri González. Así el viejito. En serio. Y lo vemos los dos que estábamos ahí platicando. ¿Y este? ¿Cómo ves, canijo viejito? Y me dice el otro. Pues es que está relleno del Espíritu Santo. ¿Cómo no? Míralo. Ya llegó a la meta. Y nosotros ahí vamos. Llegamos a la meta. Ahí todos cansados. Y vemos que le están poniendo una corona. ¿Sí? Y le dan su título aquí. Un pergaminito ahí de que es ganador y todo eso. Luego les cuento todo eso. Pero después de eso hablaba Giyávila ahí conmigo. Y me decía. Mira. Hijo. Prepárate. Estudia. Échale ganas. Yo ya terminé la carrera. A mí ya me dieron mi corona. ¿Sí? Tú todavía no. Todavía faltas. Y me dijo más cosas. Pero yo ya acabé. Por lo demás. Dice a mí. Ahorita me espera. En esa salita me espera un recibimiento. Y no sé qué. Dije. Órale. Y ninguno de nosotros se podía imaginar que Giyávila se moría. Porque ven que él siempre predicaba de que yo me quiero ir en el arrebatamiento. Y yo le pido a Dios que yo me iré en el arrebatamiento. Y yo creo que me voy a ir en el arrebatamiento. ¿No? Y este. Bueno. Dios no le concedió eso. Se lo llevó antes. Ya lo extrañaba Dios ahí con él. Y. Entonces. Pero uno creía que pues Dios se lo iba a conceder. Y ya le andaba el viejito bien sano. Bien fuerte. Entonces. Y pum. De buenas a primeras. Después de que prediqué eso a los cuatro o cinco días. Se murió el viejito. El hermanito. Está ahorita con Dios. Ahí me di cuenta de que. Esa terminada de carrera. Esa despedida que se aventó en el sueño de mí. Ahí. En esa visión. No digo que era el espíritu de Giyávila. La verdad. Era. Una visión. Donde se despide. Dice. Ya acabé la carrera. Me dan mi corona. Lo que dice el apóstol Pablo. Del atletismo espiritual. De la corona. Que hay que correr. Alcanzarla. Y recibiremos una corona. Todo eso. Y se muere. El hermanito. Ahí dije. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque uno no va a soñar dos, tres días antes. Que se muere un siervo por allá. Y que termina la carrera. Y que suceda. ¿No? Así tal cual. Entonces. Esas son profecías. Ya después le dije a la iglesia. Miren hermanitos. El señor mandó esa profecía. Yo ni sabía. ¿Sí? Ahí sí son cosas que se hacen manifiestas. Que suceden después. Pero decirle. Yo estoy contigo. Todos vámonos juntos al cielo. Para nada. Es una profecía. Lo oculto de su corazón. Debe hacerse manifiesto. Ahora. Verso 29. Ya voy a terminar. Dice. Asimismo. Los profetas. Hablen. Dos o tres. Y los demás. Juzguen. ¿Por qué dicen los demás juzguen? Bueno. Voy a leer. Vamos a leer los otros versitos. Para que. Al final. Expliquemos. Todo. El mismo pasaje. Leamos. Dice. Los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado. A otro que estuviera sentado. Calle el primero. El verso 31 dice. Porque pueden profetizar todos uno por uno. Para que todos aprendan. Y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas. Están sujetos a los profetas. Porque Dios no es Dios de confusión. Sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Miren. Esos tres, cuatro pasajes son bien importantes. Si los vemos en orden. Y no los ignoramos. Podremos discernir. Cuando hay error en las profecías. O en los profetas. ¿Por qué? Primero. Tiene que ser revelado. Cuando dice. Si a uno le es revelado una cosa. Y tiene que ser en visión. O en sueño. Sería raro que se quedara dormido el hermano en la iglesia. Estando juntos. A no ser que se llame Utico. Pero puede suceder. Y si no. No necesita quedarse dormido. Dios le da una visión en ese momento. A las visiones se perciben de repente como una especie de sueño. Dice. Ay. Me quedé dormido. ¿Qué pasó? No. Estoy parado. Bueno. Entonces. Aquí. Si algún hermano. Estamos. Dice. Están reunidos todos. Y alguien está dando una profecía que Dios le dio. Y a otro le fue revelada otra cosa. Ya sea ayer mismo. O en el momento. En visión o algo. Puede decir. El señor. Me acaba de mostrar algo hermanos. Como algunos hermanos han pasado. Dice. Yo puedo testificar algo ahorita. Es que vi una visión ahorita. Que estábamos en la alabanza. Y así. Así. ¿Se acuerda? Bien. Bueno. Entonces. Calle el primero. Yo estoy hablando. Por ejemplo. Callo. El hermano. El hermano que diga lo que iba a decir. Pero esto es muy importante. Porque miren. No están puestas las palabras de más. Cuando dice que. Hablando de profecía. Y profetizar. Si alguno está profetizando. Y hay otro que. Le fue revelado algo. Calle el primero. Se cumple. Lo que dice el verso. Treinta y dos. Treinta y dos. Donde dice. Los espíritus de los profetas. Se sujetan. Al profeta. Eso no se puede violar. Es un verso. Muy. Pero muy. Importantísimo. ¿Qué cosa? El espíritu de profecía. Para que entiendan. ¿Sí? Que le va a dar. A. Al. Al profeta. La revelación. El espíritu de la profecía. La profecía tiene un espíritu. ¿No sabían eso? En Apocalipsis dice. Porque el espíritu de la profecía. Es el testimonio de Jesús. ¿Se acuerdan? No hablamos de eso. Son cosas complejas a veces. Pero bueno. Por el espíritu santo. Se da un don. Ese don va dado. Por la obra de Dios. En espíritu de profecía. Viento de profecía. Para que entiendan. ¿Sí? Corriente. Fuerza de profecía. Bueno. Luego hablamos. El caso es que dice. Que ese espíritu de profecía. Se sujeta al profeta. ¿Y por qué es importante? Porque si no se sujetara al profeta. Hagan de cuenta. Que es una personita. El espíritu de profecía. Y aquí está. Para decirte. La revelación. Si no se sujetara. No podría cumplirse. Lo que dice previamente. Pablo. De que. Estaba profetizando uno. Y a mí me es revelado algo. Pero como. No se sujeta a mí. El espíritu de profecía. Sino yo al espíritu. Entonces voy. Y empiezo a hablar como loco. Aunque el otro esté hablando. En trance. Sin controlarme. No se puede dar eso. Porque la Biblia dice. Que el profeta. Tiene control. Sobre el espíritu. De la profecía. Por eso es que. Existen los falsos. Y los verdaderos profetas. Porque. Para ser un falso profeta. Puedes decir algo. Que no es verdad. O. No decir algo. Que Dios te dijo. Que dijeras. Profeta rebelde. No. Un Jonás. ¿Cómo Jonás puede ser un profeta rebelde? Si no se pudo oponer a la profecía. Él no quería decirla. Entonces. Tú pudiste recibir en sueño o en visión ayer. Una revelación de Dios. Una profecía para la iglesia. Y hoy. Sentadito. Con el espíritu y profecía. Sujeto a ti. Sentadito. Decir. Híjoles. No lo digo. No lo digo. No, no lo voy a decir. Se vayan a burlar de mí. Y volverte un desobediente. Y dar testimonio de que eres falso. Y necio. O. Decir. No, yo tengo que hablar. Aunque se burlen. Etcétera. Pero. Ahorita. Está la prédica. Y al final lo digo. Tú decides el horario. El momento. Y cómo. Porque el espíritu de profecía. Está sujeto a ti. Y si no quieres. No lo dices. Desobedeciendo a Dios. Sí. O. Obedeciendo a Dios. En espíritu. Como dice la palabra. Que la profecía es para edificación. Y dices. En este justo momento. No edifica. Si lo digo. Si lo voy a decir. Dios me dijo. Dilo. Pero no me dijo. A qué horas. Ahorita. Diciendo que no edifica. Voy a esperar a mañana. Que es la oración. Mañana que vengan. Les digo. Es más. Ahí están todos. Ahí mejor. Entonces. Ahí no eres desobediente. Estás obedeciendo. Pero. El espíritu de profecía. Está sujeto a ti. Tú. Dominas. Pasa igual. Sobre las lenguas. Sí. No es un trance. Estás consciente. Si quisieras. Lo detienes. Por eso también Pablo dice. Si no hay intérprete. Calle. Ah. Cómo va a ser. Si el espíritu de lenguas. No se sujeta a ti. Sí. O. Y hable para sí mismo. Y para Dios. Entonces. Irse en trance. Hablar. Sin poderse. Sin poderlo evitar. O decir. Que no. Es que Dios me lo dio. Ah. Y no pude evitarlo. No es correcto. En todo momento. Podría evitarse. Igual que la profecía. Sí. Entonces. Estamos ya. Terminando. Decíamos. Si le fuera revelado. Calle. Pueden profetizar. Todos. Uno por uno. Igual no se podría cumplir eso. Si no estuviera el espíritu de profecía sujeto al profeta. Sí. Para que todos aprendan y sean exhortados. Luego dice. Pues Dios no es Dios de confusión. Sino de paz. Por lo tanto. Como Dios no es Dios de confusión. No va a dar una profecía. Ambigua. Que cualquiera entienda que sí se cumplió y que no se cumplió. O que cualquiera podría decir lo mismo. Sí. Yo estoy con ustedes. Yo me. Me pasó aquí a lo ancho y a lo largo. Y de arriba para abajo. De izquierda a derecha. Sí. Eso lo hace Dios. Ya todos lo sabemos. Sí. No temas. Yo estaré contigo. Sí. Dios ya lo sabemos. Sí. Esfuérzate. Ya lo sabemos. Eso no es profecía. Sí. A menos. A menos. Que Dios te lo haya dado en visión. Hace un rato. Ayer. En sueños. Y vaya. Si le digas al hermano. Y va a ir acompañado de cierto orden. Porque Dios no es Dios de confusión. Le vas a decir. Hermano. Ayer. Tuve una. Una visión del Señor. A veces sabrás que es revelación del Señor. Porque en el sueño. Está el mismo Señor Jesús diciéndotelo. Ahí no dudes. Te lo está diciendo Dios. En otras ocasiones. Ves la visión de lo que pasa. Y no se ve a Dios. Ni se oye su voz. Ni nada. Como lo de los billetes. Entonces te das cuenta después. Que fue una. Una profecía. Pero si es Dios el que te lo dice. Y te dijera. Ve y dile a tu hermano esto. Y que así digo yo. Entonces. En el orden. Dios va a testificar. De que eso es profecía. ¿Cómo? Haciendo manifiestos los corazones. Vas a llegar. Y le vas a decir al otro día. Al hermano. Le vas a decir. Hermano. Fíjate que el Señor Jesús. Ayer me habló. Lo vi en sueños. Están y muy inquietos. Ya si quieren ir. Algunos. Este. Fíjate que el Señor Jesús. Me habló. Y. Me mostró. Y me dijo. Dile. Entonces yo te vengo a decir. Ya tú sabrás hermano. Me dijo el Señor. Que referente. A tu camello. Que compraste. Que lo regreses. Porque. Le. Truenan las velocidades. Es un ejemplo tonto. Y el otro va a decir. ¿Quién te dijo de mi camello? Pues te estoy diciendo que Dios. Pero si nadie sabía. Pues Dios si sabe hermano. Si hermano. Eso es de Dios. Porque si me compré un camello. Y si le truenan las velocidades. Que ejemplo tan bobo. Me ha vente. Pero bueno. A tu coche. O lo que sea. Y si es cierto hermano. Y nadie sabía. Bueno. Ahí Dios testifica. Que es profecía de él. Y que no tengas vergüenza en decirlo. Dios te lo dijo. Y así es. Y el otro se va a sorprender. Va a decir. Verdaderamente. Eres profeta de Dios. Y Dios está contigo. Porque nadie sabía esto. ¿Sí? Y entonces. Él va a dar testimonio. Porque no es Dios de confusión. Dice el último versículo. No es Dios de confusión. Va a ser manifiesto. Que se cumpla todo esto. ¿Sí? Y para terminar. Y ahora sí. Terminamos. Leyendo el versículo 39 y 40 de 14. Primera de Corintios 14. Donde dice. Así que hermanos. Procuren profetizar. Procuren profetizar. O sea. Obtener el don de Dios. De Dios. De parte de Dios. Y no impidan hablar en lenguas. Dice. Tampoco estoy diciendo que lo impidan. Solo que ya puse las reglas. Pero. Sí. Esas reglas son. Hágase todo decentemente. Y con orden. ¿Sí? Conclusión. El don de profecía es así de ordenadito. De bonito. Dios te lo da. Te da la revelación. Te asombraste. Dijiste. Ay. Es que vio al Señor. Me dijo esto. Lo otro. Vas. Sientes el temor del profeta. El temor del profeta. Es que me vaya a rechazar. A pegar. O a matar. O a echar a la cárcel. Si le digo. Porque eso pasaba con Jeremías. Con Isaías. Dios les daba. Y ellos. Con el espíritu de profecía. Sujeto a ellos. Ellos. Decían. Voy. No. Sí. Yo voy. Le entro. Sí. Pero a veces iban con miedito. Sí. Pero ese miedito. Lo superaban. Entonces. Todo eso lo pasa. Aquel que recibió esa profecía. O el miedito de. Van a decir que estoy loco. Pero no me importa. Y sienten feíto. De que luego los empiezan a ver. De que está loco. Pues así dijo el Señor. Ni modo. Sí. Se van a enojar. Porque es que la palabra que me dio. Es fuerte. Fuertísima. Me dijo el Señor. Dile a mi pueblo. Que es un rebelde. Que son unos necios. Desobedientes. Esto. Lo otro. Y se los tengo que decir. Se van a enojar conmigo. No con Dios. Y ahí va. Pero. El espíritu sujeto. Diciendo. ¿Quieres? Dilo. Si no, no quieres. No quieres. No lo digas. No. Sí. Sí. Lo digo. Pues órale ya. Ahí voy. Ahí voy. Sí digo. Como el Kiko. El chavo. Sí lo digo. Y vas y lo dices. Pero es ordenado. Y vas y les dices. Y lo oculto de su corazón. Se hace manifiesto. Muchos saben. Ay, sí, es cierto. Se me lo está diciendo a mí. Yo soy el que está diciendo. Que fui a esto y lo otro. Y que. ¿Cómo supo? ¿Sí? Entonces. Eso es profecía. Y nunca jamás. Del yo siento. Tengo muchas ganas. Lo sentía honestamente decirlo. Como que por el espíritu sentía que debía. Bueno. Se puede. Hay un sentir del espíritu. Pero dile a la persona. Hermano. Siento en el espíritu la necesidad de decirte que Dios va a estar contigo. Que te va a ayudar. Siento que esta semana que viene se va a acabar tu problema. Dile. Yo lo siento en el espíritu. No le digas así. Te dice el Señor. No le digas. Dios me dijo. Dios me habló. No, no, no. Eres tú. Si eso que sentías en el espíritu. Era producto de tu propia fe. Quizás hasta se va a cumplir. No como una profecía. Sino como una fe. ¿Sí me explico? Cuando tú dices. No, no, no. Es que Dios me va a sanar. No estás profetizando. Estás diciendo. Yo creo que Dios me va a sanar. Y se cumple. Pero no se cumplió una profecía. Se cumplió tu fe. Entonces. Cuando al hermano que le dijiste. Es que en el espíritu. Yo siento. No sé. Tengo una certeza hermano. De que Dios te va a sanar. En la otra semana. Ya no pasas la tercera. La segunda semana enfermo. Ya. En la que sigue. Dios te sana. Yo lo siento. Dile yo. Y si se cumple. Dile. Gloria a Dios hermano. Como nuestra fe nos fue dado. Pero no es profecía. ¿Sí? Nadie que sienta. Es profecía. No es por el sentir. Alguien apenas me preguntó. En una cierta administración. Que me preguntó. Otras cositas. Dice. Entonces. ¿Cómo? ¿A poco es por el sentir? Yo siento. Yo sentí esto. No. No es por el sentir. Pero si lo sentí. Sí. Pues yo también siento. Comezón. Hambre. Miedo. Pero no es por mi sentir. Si no es por la palabra de Dios. Entonces. Y los dones de Dios. Y. Y. Entonces. Muchos se confunden. Dicen. ¿Es por el sentir? No. No es por el sentir. Entonces. Ya. Ahora sí termino. ¿Quién es profeta en la iglesia entonces? Todo aquel. O aquella. Que haya recibido. Una visión. De Jesús. Todo aquel. Que haya soñado con Jesús. No es un profeta. ¿Sí? Pero todo aquel. Que haya soñado con el Señor Jesús. Y en el sueño Jesús le diga. Dile a fulano. O dile a mi pueblo. Con eso. Lo está haciendo un profeta Jesús. El Señor Jesús lo está haciendo profeta. ¿Por qué? Todo profeta es aquel que. De parte de Dios. Recibió un mensaje. Y Dios le dijo. Diles. Eso es un profeta. ¿Sí? No tiene que ser algo que se va a cumplir. Dios puede dar esa profecía. Sí. Para que se hagan cosas ocultas. Manifiestas. Como dice. Pero también. No dice que. Necesariamente cosas del futuro. Sino pueden ser cosas del presente. Lo oculto de su corazón. En ese momento se hace manifiesto. Entonces Dios en la profecía. Te puede dar una exhortación. La mayoría de las veces es eso. Todos los profetas. Por eso eran perseguidos. Y muertos. Y asesinados. Porque era exhortación y regaño. Ve y dile a mi pueblo. Entonces. Ya lo recibí de Dios. Fue él el que me lo dijo. En visión y en sueño. Me dijo. Diles. Si no me hubiera dicho. Diles. Y nada más me dice. Mira hijo. Este. Te muestro el cielo y el infierno. Ya los vi. Bien. Llegale. Ponte a trabajar. Es una obra ministerial de Dios. Me está haciendo crecer en el conocimiento. Me está revelando algunas cosas. Me enseña. Me instruye. Y ya. Pero no es profecía. Aprendí cosas. Si. No me dijo. Ve y diles. Y enséñales. Pero cuando el Señor te diga. Ve y diles. Es una profecía. Si. Aunque sea un regaño. O una cosa venidera. Entonces. Todo aquel que ha soñado con el Señor Jesús. Directamente. Y que Jesús le diga. Diles. Tiene don de profecía. Ahí ya está dado. Si. Punto. Todo aquel. Que no haya. Soñado con el Señor Jesús. Pero que vio en una visión. Una imagen de algo que sucedía. Etcétera. Y. Lo expone previamente. Y sucede. Ese es donde profecía. Viene de Dios. Si. Y es para edificación de la iglesia. O sea que se cumplen estas cositas. Ahí dice que es para edificación. Bueno. Entonces. Por ejemplo. Es que yo vi ayer en un sueño. Una visión como una alcantarilla. Se tapaba en la colonia. Benito Juárez. Ah. Ok. Y al rato que pasé por ahí. Si se tapó. Ah. Bien. No es profecía eso. Porque eso no es edificación para la iglesia. Ni Dios está pendiente de las alcantarillas. Si. Entonces. ¿Quién te dio eso? Cuidado. ¿Quién sabe quién te lo haya dado? Puede ser un ángel que no sea de Dios. Si. Bueno. Aunque seas cristiano. Entonces. Eh. ¿Quién es profeta en la iglesia? Ya dijimos. Aunque la visión no aparezca a Jesús también. Si se. Si lo expones y se cumple. Fue una profecía. Eh. ¿Quién más es profeta de Dios? Todo aquel a quien Dios le haya concedido. Ya se me fue el avión. Pero bueno. Creo que básicamente es eso. ¿Sí? Tiene que ser dado por Dios. Administrado por Dios. En visión. En sueños. ¿Y quién no? Bueno. Todo aquel. Que sienta. Decir algo. No es profecía. Todo aquel que no haya sido Dios. El que dice. Así. Claramente. No es profecía. ¿Sí? Quizás algún estudio bíblico. Hablemos de los tipos de profecía. Ya más desglosado. ¿Sí? Pero hoy. Todo aquel que tenga esta bendición de Dios. Y hay varios. Que luego ni saben. Ni cuenta. Se han dado. Y tienen don de profecía. ¿Sí? Eh. Denle gracias a Dios. Por eso. Hay que pedirle más. Y más claras. Pedirle sabiduría. Él siempre es claro. Él no es de confusión. Si te da una. Una. Profecía. Te va a hacer saber que fue de él. Antes o después de que suceda. Vas a saber que fue de él. Pero. Si nos falta discernimiento. Decirle. Y dame entendimiento. Para saber cuando me estás dando una profecía. Para saberla decir. O callar. Si tú me dices. Etcétera. Etcétera. Y denle gracias a Dios. Porque insisto. Muchos de ellos. Ya han recibido ese don. Aquí en la iglesia. Vamos a darle gracias a papá. Vamos a darle desbloque. Vamos a darle. Vamos a darle.